Señor muchas gracias, porque hasta aquí tú nos has bendecido y nos has permitido hacer música. Fuerza cristiana. Padre, 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 Hijo, 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 Hijo. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo, toma el control en mí. Toma tu humildad y hazla de nuevo. Cada situación que provenga de ti, toma tu humildad, toma tú el control. Te amo, te amo, te amo. Te espero, te espero, te espero. Señor, te damos gracias por tu amor. Han pasado varios años y fuerza cristiana sigue de pie, cantando y alabándote. Padre, Padre, Padre. Hijo, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo, toma el control en mí. Toma tú mi vida y hazla de nuevo. Cada situación que provenga de ti, toma tú mi vida. Toma tú el control. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te espero, te espero, te espero. De nada sirve cantar por cantar, si tu presencia no agita en la alabanza. ¡Fuerza cristiana! ¡Fuerza cristiana! ¡Fuera cristiana! Oficinio, yo quiero. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo te espero, te espero Señor, gracias por tu gran amor Somos dignos de adorar Música con unción, fuerza cristiana Música